La Palabra del Señor Nuestros reyes y gobernantes Nuestros sacerdotes y profetas Y nuestros antepasados Porque pecamos contra el Señor No haciéndole caso Desobedecimos al Señor Nuestro Dios no siguiendo los mandatos Que el Señor nos había propuesto Desde el día en que el Señor Sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy No hemos hecho caso Al Señor nuestro Dios Hemos rehusado Obedecerle Y así continúa la Palabra del Señor Pero sin embargo Dice nosotros Hemos rehusado Obedecerle Queridos amigos Esta lectura y esta Palabra del Señor Desde el profeta Baruch Que significa bendición Nos está animando Que nosotros volvamos a mirar Lo más profundo de nuestra conciencia Queridos amigos Esto es lo esencial y esto es lo fundamental Y esto es lo que nosotros Ahora en este momento Reflexionando queremos Asumirlo como pueblo Queremos asumirlo como iglesia Recordemos que la comunidad Es el grupo esencial y fundamental Hacia quien se dirigen Todos los profetas Se dirige la misma Palabra de Dios Para que nosotros Podamos hacer La construcción del Reino de Dios Y que la bendición de Dios Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén